¡Oh, Dios! Liturgia de las Horas Vísperas Martes de la octava semana del tiempo ordinario Cuarta semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno Tú que eres Cristo, el esplendor y el día Y de la noche ahuyentas las tinieblas Luz, de luz que a tus fieles, cual luz te manifiestas Te pedimos, Señor, humildemente Esta noche que estés de sentinela En ti hallemos reposo, y la paz nos concedas Si se entregan al sueño nuestros ojos En ti vigile el corazón alerta Y rogamos tus hijos, Señor, que nos protejas Defensor nuestro, míranos Rechaza al enemigo cruel que nos acecha Y a quienes redimiste con tu sangre, gobierna A ti, Cristo, Señor del Universo Y a ti, Padre, alabanza donde quiera Y al amor por los siglos lo ores Amén Salmo 136 Antífona Si me olvido de ti, Jerusalén Que se me paralice la mano derecha Junto a los canales de Babilonia Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Si no pongo a Jerusalén En la cumbre de mis alegrías Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Si me olvido de ti, Jerusalén Que se me paralice la mano derecha Salmo 137 Antífona Te doy gracias, Señor, delante de los ángeles Te doy gracias, Señor, de todo corazón Delante de los ángeles tañeré para ti Me postraré hacia tu santuario Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad Porque tu promesa supera a tu fama Cuando te invoqué, me escuchaste Acreciste el valor de mi alma Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra Al escuchar el oráculo de tu boca Canten los caminos del Señor Porque la gloria del Señor es grande El Señor es sublime Se fija en el humilde Y de lejos conoce al soberbio Cuando camino entre peligros Me conservas la vida Extiendes tu izquierda Contra la ira de mi enemigo Y tu derecha me salva El Señor completará sus favores conmigo Señor, tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te doy gracias, Señor Delante de los ángeles Cántico Apocalipsis 4 Antífono Digno es el Cordero degollado De recibir el honor y la gloria Eres digno, Señor Dios nuestro De recibir la gloria El honor y el poder Porque tú has creado el universo Porque por tu voluntad Lo que no existía fue creado Eres digno de tomar el libro Y abrir sus sellos Porque fuiste degollado Y por tu sangre compraste para Dios Hombres de toda raza Lengua, pueblo y nación Y has hecho de ellos Para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reinan sobre la tierra Digno es el Cordero degollado De recibir el poder La riqueza y la sabiduría La fuerza y el honor La gloria y la alabanza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Digno es el Cordero degollado De recibir el honor Y la gloria Lectura breve Colosenses capítulo 3 Que la palabra de Cristo Habite entre ustedes En toda su riqueza Enseñense unos a otros Con toda sabiduría Exórtense mutuamente Canten a Dios Denle gracia de todo corazón Con salmos Hignos y cánticos Inspirados Responsorio breve Me saciarás de gozo En tu presencia Señor Me saciarás de gozo En tu presencia Señor De alegría perpetua A tu derecha En tu presencia Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Me saciarás de gozo En tu presencia Señor Cántico evangélico Antífona Haz Señor Obras grandes Por nosotros Porque tú eres poderoso Y tu nombre Es santo Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Haz Señor Obras grandes Por nosotros Porque tú eres poderoso Y tu nombre Es santo Preces Invoquemos a Cristo Que da fuerza Y poder A su pueblo Diciendo Señor Escúchanos Cristo Fortaleza Nuestra Conceda Todos tus fieles A quienes Has llamado A la luz De tu verdad Que tengan Siempre Fidelidad Y constancia Señor Escúchanos Haz Señor Que los que gobiernan El mundo Lo hagan Conforme a tu querer Y que sus decisiones Y que sus decisiones Vayan encaminadas Escúchanos Escúchanos Cuando vengas en tu día A ser glorificado En los santos Da a nuestros hermanos difuntos La resurrección Y la vida feliz Señor Escúchanos Todos juntos En familia Repitamos Las palabras Que nos enseñó Jesús Y oremos Al Padre Diciendo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Puestos en oración Ante ti Señor Imploramos Tu clemencia Y te pedimos Que nuestras palabras Concuerden siempre Con los sentimientos De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén